Santa Sede. Conoce la historia y el significado del icono del año de la misericordia. Marco Iván Rubnik es el creador de la imagen universal del año santo jubilar de la misericordia. El artista contó que el icono del año santo fue inspirado en parte por una singular fotografía del Papa Francisco, en la que aparece Francisco con una oveja sobre los hombros, mostrando que la misericordia es la cercanía de Dios, señaló. Agregó que dogmáticamente misericordia es aquella dimensión de Dios que nosotros hombres leemos como aquella que logra superar la distancia entre el Dios vivo y el pecador que es el hombre muerto. El hombre no puede regresar, no puede porque sería necesario superar la muerte y el pecado, pero Dios sí, Dios en su Hijo ha cubierto esta distancia. Además, otro elemento que inspiró su obra fue un himno de la iglesia maronita del sábado santo, que retoma un bellísimo himno de San Efraín el Sirio, donde se dice que el pastor santo ha descendido, se ha humillado, se ha hecho hombre e hijo de Dios. Luego ha ascendido a la cruz para poder ver más lejos donde está la oveja perdida. Y descubrió que se había convertido en polvo, que había muerto. Entonces él entró en la muerte para encontrar al hombre muerto. Es muy bonito porque describe cómo lo ha despertado al hombre y le ha dado una vida nueva, diversa y mejor. Se lo puso sobre los hombros como la oveja y lo llevó al padre para hacer la fiesta. Me parece que es una imagen bella. Cristo que se carga sobre los hombros a la humanidad muerta pecadora, agregó el artista. El padre Rubnik describió la misericordia como el acto de verse a sí mismo y a los demás con la mirada de Dios. En cuanto al ojo que une ambos rostros, el jesuita explicó que señala la divina humanidad de Cristo, ya que el hombre es verdaderamente hombre solo en la medida que es parte del cuerpo de Cristo, la humanidad vivida al modo de Dios, afirmó.